Este es mi museo de los horrores, de los sueños, de lo que nunca será, de lo que se fue por siempre, de lo milagro que nunca llegará, aunque ya llegó y no supe ver. Este es el último refugio, esto es el perfume del recuerdo, la restancia de aquí. Estoy muy cansado, toda esta historia ha causado mucho dolor, mucho demasiado dolor, por todas partes hay dolor, por tu parte, por la mía. Estoy cansado, terriblemente cansado. Pero sigo adelante. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Me pongo los tapones en los oídos. En esta vasita llena de blisters y tranquilizantes gastados. Por fida tranquila sin noctanit. Número 6.50. Y en esta cama en la que tú también has tramido. Me dispongo a pasar mucho tranquila. En paz conmigo. En paz conmigo. Porque estoy en paz conmigo. No sé si puedes decir la misma. Ojalá. Lo siento. Llevo días. Jodido. Una gran galpe. Y creo que... Ya está bien, de momento. Quiero dormir. Dejadme dormir, por favor. Me hace tanta falta dormir. Dormir una semana, un año, un millón de años. Dormir, 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 dormir. Dormir, 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 dormir. Dentro del mes. No voy. Triste, es triste este final, bueno, todos los finales son tristes, pero reveladores, purificadores, qué cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito? Amir, no me olvidéis. Esta secuencia también será para tres años sin ti de momento. ¿Volverás? ¿No volverás? Yo qué sé. En el fondo tampoco importa. Sólo las mujeres que nos han abandonado son nuestras eternamente. Que no se consuelas porque no quieren. Buenas noches, princesa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.